¿Qué pasa chavales? Soy Zafarito Gamer Hoy chicos quiero presentaros A Mr. Gamer Mr. Gamer es un Suscriptor Que Va disfrazado Por cada video Hoy está disfrazado De skater, el día de hoy vamos a jugar Al Lego Harry Potter Os explico Harry Potter es un juego De Playstation 4 Hecho con magia Donde Representa las pelis Pero En Lego, pero antes de nada Quería enviarle un saludo muy especial A una niña de Sevilla, llamada Olivia Muy buenas Olivia Y muchas gracias Por etiquetarme en uno de tus videos Nos vemos muy pronto Comenzamos el juego En 3, 2, 1 Glenplayers Hammerloose Muy bien chicos Ya hemos entrado Vamos a esperar a que cargue Muy bien Las ratas Las arañas Otra rata Están añadiendo cosas Tete Titi Vale Un vecindario Por la noche Dame el dor Ah no, 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 no No es Creo que no Muy bien Muy bien Ostras Pues ya han llegado Y esto Oh Han dejado a un niño pequeño Ostras Hermano querido Voy a todo esto Voy a todo esto Muy locura Hogwarts Ajá No La ha roto Le cae otra más Pero vaya lío Ostras Que asquito Lo que está En el hermano Ostras Pero cuantas van a haber aquí Que locura Que locura La magia de Hogwarts Se van a mudar Vaya locura Vaya Están En un bote Tienen que estar Uf Se ha mudado Les han invitado Londres O Reino Unido No sé Calles The Leaky Cauldron El caldero chorreante Vale ¿Y esto? Aquí porque hay Brujos Y brujas No sé Vaya Vale Vamos a ver Que se puede hacer No podemos hablar Con nadie Es muy raro Me puedo sentar aquí No, no puedo Pues vale chicos Vamos a ver Que podemos hacer Vale Me voy a Ostras Vale Voy a cambiar A él Al sol Me puedo cambiar A él Vale Voy a cambiar Un picaporte Un picaporte A ver si puedo encontrar Un picaporte Aunque no sé Ni lo que es Vale Vincar Un levidose Y buscar Por el picaporte Vale Tenemos un objeto Lleva los objetos En el ego Las plantas Indicadas Y pulsa O para colocarla En su lugar No La quiero coger Vale Este juego Es de pensar Supongo Vale Indicar Y un levidosa Muy bien El callejón Diajón Vale 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 Lo podemos construir Magia Genial chicos Muy raro Un callejón A ver A su sitio Puedo llevar A la gente Así A ver Y no se tendría Que romper Yo creo que sí Voy a continuar Así Yo creo que eso Es legal ¿No? Que locura Vale Y si Me cambio a ti Vale Solo los perros No Porque tú eres fuerte ¿No? Tú eres fuerte Y no Harry fuerte Vamos Ya hemos hecho Este Gringos Aquí están Los Trolls No sé En serio Ni lo sé Vamos a construir No sé Sobre Wincard Y un Levidosa En cambio El otro Sí En cambio Hagrid Creo que era Sí Hagrid Y otro Para qué Perdona Hola Ni le nota Vaya El presidente El presidente Vale Vale ¿Aquí me hago un filet de pollo o no? Una llave con la forma de Harry ¿Por dónde ha sacado eso él? Ah, lo que estoy haciendo es un dibujito Vale Ahora que soy un elfo No Vamos Os llevaré Al siguiente lugar A ver Esto ¿Cómo se cerraba? Si eso se cerraba Así ¿Cómo se Cerraba? Vale Vale Voy a ver Cómo estira esto No Pero no quiero que te subas Ahora te he hecho de aquí Guau Ya por fin Vamos Hecho Y ahora esto Ah, es el que tiene la caja Vale 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 Pues Oh, mira Premio gordo Tirin, 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 tirin Vale Me cambio al Elfo Y esto Vale Ya Ya No A ver Qué hace ahora Vale Genial Ostras, qué rápido No sé dónde van a Hogwarts La cámara de Gringotts Hasta Esto hace daño Por aquí Qué hace cada uno Jo, verás Voy ya Es que se me Se me olvidan los controles De una Buah, increíble Vale Vale Ahora tú La llave de esto No se abre Esto sí Vale Y ahora Cojo esto Creo Pero no sé Qué hacer ahora Ayuda Me he perdido Peor imposible Jope Pues creo que Debo disparar A eso Todo el rato Vale Vale Ahora el Hagrid Muy fuerte Vale Era muy fuerte Debes de comprobarlo Vale Así como se estira Adiós Adiós Vale Gringhook El llave es de la caja fuerte Ahora sí Cuánto money Con dinero ¿Eh? La pedra Filosofal ¿O qué es eso? Vale Ahora que se hará Las calles Son muy grandes Ah, eso Vale Yo no sabía Que se podía entrar Por aquí No sabes cuál poner A ver Impresionante La estación de metro Vale Reino Unido GF Vale Vale Ostras Hogwarts Express Mejor Ostras Pues como se lía No Sus gafas Vámonos Vale Hemos llegado Vamos gente Hemos llegado Vamos Barcas Flipante El sombrerito raro Gryffindor Gryffindor Slytherin Yo no Por favor Mira al medio Pero Qué malo Qué malo Vamos Grifindor Grifindor Un aplauso Muy importante Es grande El cole Es grande Es grande Es grande El cole Sala común Es una sala Común Que aburrida Vale Bien Vale Ayuda Y esto Vale Me voy a subir Me voy a subir Bien La otra Esta puerta Puedo romper el cuadro A no la vela Puedo Ponerla Está encendida Encenderla Digo Niño de Gryffindor Desbloqueado El callejón Diagon Para comprar Ron Weasley Está rico Pues se está yendo Ahí Se está comiendo Los uniformes Vale Vamos a irnos A ver Vamos a la que A ver A ver Que pasa Si te lanzo Esto No Vamos Aprovecha ¿Y tú ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? Ah no Pero si os doy A vosotros Pero a vos le gusta Cantar ópera Pero venga Venid Si voy a disparar Ahí hago Así Así se dispara Pues nada Aquí Aquí Por aquí Por aquí Gente Por aquí La gran escalera La escalera Pero esto es gigante Por aquí Soy la rada Y me cuelo Por aquí Mucho mejor Creo yo ¿No? Voy a volver A entrar A ver ¿Qué pasa? No puedo Vale Dice Gracias Pero demasiado grande Esto Este colegio ¿Cuánto vale? Dos millones De huracos Vale Por aquí A ver Estos son los mayores No puedo ni pasar Vale Por aquí Creo que debía De seguir el fantasma Entrada de clase Hogwarts Hay que seguir El fantasma Vale 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 Que duerme Peor imposible Ayuda Por favor A esto Esto es una referencia Tetris Tetris Vamos Vamos Aquí Vale Creo que así bien Va Genial Genial Y lo último En esto ¿En esto qué debo de hacer? Ah ya entiendo Ya sé qué debo de hacer Vale Vale Como cuando Era más pequeño Lo que estoy ahora Vale Ah no puede faltar El bastón Mejor Mejor Bien Bien Esto ha sido todo por hoy No olvidéis Suscribiros Darle a la Campanita Y seguirme En nuestras redes sociales Así que Nada más Y nada menos Nos Vemos Hola Me llamo Ron Adiós Adiós Adiós